Y te voy a buscar Aunque sueño para ganarte de volar Que requiero tu presencia Para mantener mejor mi ser Este sentimiento volar Nace de mi cama y castiguinas Con un arranque místico y sensual Me encarga a ti Creería cambiando el cuerpo de mis deseos Sin conformarme con las alegrías cotidianas Sin conformarme con las alegrías 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!